En 10 años que llevamos implementando esta política en Colombia tenemos algunos logros de 31 mil personas que hay en proceso de reintegración hoy, el 76%, más o menos 24 mil personas hoy están trabajando, pero el 90% de esas personas lo hacen sin que sus jefes lo sepan, porque si sus jefes se dan cuenta los echan y eso ha pasado en centenares de casos y eso yo creo que es el reto, no creo, diría que es el reto más grande que tiene ese proceso que es clave para la construcción de paz en mi país.